Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Un golpe astuto De Calimán Le permite vencer A Boris Husbam Azar Y a Messia Henry Chalair Quienes trataban de acribillarlo A tiros junto con Lin Po Y el gigante Tanio Una vez dominado Los astutos criminales Salen de la selva Avanzando rumbo a las playas Pero pronto descubren Una nueva traición Los nativos de la isla Tienen prisioneros A Ivanova Y al pequeño Solín La situación cambia Monsieur Calimán Los nativos Obedecen mis órdenes Y han Capturado a sus amigos Una sola orden mía Bastagáfaga Que les corten el pescuezo Oh mire Calimán Los tienen atados Contra unos costes Y los amenazan Con los machetes La situación cambia Y volvemos a dominar La situación ¡Ajá! ¡Oh Messia Chalair! Ya pensaba yo Que estábamos vencidos El error de Monsieur Calimán Fue olvidarse Que están en la isla Donde yo gobierno Madame Lipo Devuélvame el rifle Calimán Creo que no tendremos Más remedio Que obedecer Lipo No podemos dejar Requieren muerte Ivanova y Asolín Entrégueme el rifle Un momento No debemos rendirnos Si ellos matan A la mujer y al muchacho Nosotros mataremos Al francés Buena idea Calimán No nos rindamos Tenemos a Monsieur Chalair En las manos Y a Boris También nosotros Podemos matarlos Y así obligar a los nativos A que dejen en libertad A Ivanova y Asolín ¿Matarlos? Si no merecen misericordia Acabemos con ellos De una vez Yo me encargaré Quédate quieto Tanio No te acerques a ellos Pero es que Quieto Tanio Dije Quieto Es verdad que para salvar Ivanova y Asolín Nos bastaría amenazar Con matar a estos dos Y si los nativos Se negaran aún Tendríamos que matarlos En verdad Matarlos sí Es la única manera De salvarlos Pero jamás Oiganlo bien Jamás Recurrirá al delito De matar Y aún para salvar A mis amigos Jamás mis manos Se mancharán Con la sangre De un semejante Pero son criminales Y nos matarán Jamás Tanio Jamás Siempre hay un medio Para vencer Sin recurrir al crimen Así dasé Calimán Los nativos Solo as fueran Una orden De Messie Chalert Para matar A sus amigos Si va a evitar Que de esa orden Tendrá que matarme Decídase Messie Calimán Decídase El limpo Entrégales el rifle Aceptamos nuestra derrota Tendrá que matarme Tendrá que matarme Tendrá que matarme El suficient El limpo Calimán, Limpo y el gigante Taneo Que están nuevamente en manos de Boris y el francés Avanzan por la playa con las manos en alto Amagados por el rifle empuñado por Henri Chalert ¡Deprisa! ¡Deprisa! Malditos que esta vez no me confiaré un solo momento Este es el momento más feliz de mi vida Al fin terminaré con mis odiados enemigos Oh no, no cante Victoria Boris Que aún no estoy vencido ¿Sí? ¿Y cómo nos salvaremos, Calimán? Siempre hay un camino cuando se mira con los ojos de la inteligencia Esta vez solo hay un camino, Monsieur Calimán El que conduce a la muerte Aprovechen los últimos momentos que les quedan de vida Para rezar, Calimán Continúan avanzando hacia donde se encuentran los nativos Quienes rodean a Solín e Ivanova Atados contra los costes Hermosa Limpo interroga en voz baja a Calimán ¿Tiene algún plan para salvarnos? Sí, sí le importa Confía en mí que antes de que el sol se ponga en el horizonte Estaremos abandonando este lugar Después de haber triunfado sobre la traición y el crimen Impresiona la serenidad absoluta del hombre increíble Quien observa a Solín e Ivanova, prisioneros Una vez que Ivanova y mi pequeño amigo Solín estén a salvo Iniciaré mi plan Ojalá y no haya fracasos, Calimán Porque estamos condenados a muerte ¿Cómo nos salvaremos hoy? Si son muchos los nativos armados de filosos machetes Y Boris y el francés están decididos a matarnos Oh, Limpo, serenidad Serenidad y paciencia, bella Limpo Mucha paciencia Terminaremos por vencerlos Se lo prometo Llegan hasta donde los nativos amenazan de muerte a los prisioneros Y el francés ordena ¡Silencio! ¡Silencio todos! Se hace un profundo silencio Tan solo interrumpido a intervalos Por el rumor de las olas arrastrándose en la playa Los nativos, armados de sus machetes Forman un semicírculo a espaldas de los prisioneros Monsieur Chalert obliga a Calimán Limpo y Tanio A avanzar hasta donde se encuentran Ivanova y Solín Atados a los postes ¡Vamos! ¡Caminén! ¡La jueza! ¡Vamos! ¡Maldito francés! ¡Juro! ¡Ciega la boca! ¿Qué atreves a golpearme? ¡Ahora verás! ¡Cierto, Tanio! ¡Cierto! No permito que nadie me... No des oportunidad a que sacie sus instintos asesinos ¡No necesito tus consejos, Calimán! Por obedecerte estamos prisioneros Pero no podrán acabar conmigo ¡Jory! ¡Quieto he dicho! ¡Suéltame, Calimán! ¡Tanio, obedece! ¡Obedece! ¡Madame, Limpo! Por usted soy capaz de aceptar hasta la muerte Pero no admito que Calimán... Este es más, Tanio Es una orden ¡Silencio! Como usted ordene, Madame Limpo Calimán Voltea a mirar a Ivanova y a Solín Ellos Temblorosos y angustiados ante la amenaza de los nativos Lo miran nerviosos Calma, Solín Calma, Calma, Ivanova Nuestro plan resultó mal y cayeron prisioneros No hay reproches para nadie Aceptemos los hechos con resignación Me gusta oírlo hablar así, Calimán ¡Acepta su denota! Sufí gana Menos cuando llegue el momento de su muerte Perdimos una batalla Pero aún estamos en pie de lucha Y mientras un hálito de vida palpite nuestros cuerpos Continuaremos luchando No habrá tal oportunidad, Calimán Ya lo veá El francés avanza hacia los nativos Escuchen con atención En cada rostro cetrino hay expresión de furia De rencor hacia los extranjeros Y empuñan los filosos machetes Dispuestos al asesinato Escuchen con atención Esta gente llegó a la isla con intenciones criminales Ese hombre llamado Calimán Las dos mujeres que lo acompañan Y el muchacho Llegaron aquí para robar Y matar Haga sembrar la discordia Y desatar la furia de los dioses En la isla con su maldad Los nativos cuchichean entre sí Mirando rencorosos hacia los prisioneros Limpo Se acerca en tono confidente Hacia Calimán ¿A qué vienen todas esas mentiras? Vamos a salir, eres astuto Necesita la colaboración de los nativos para matarlos Y debe justificar el hecho Para no rebelarse como un criminal Buscará desatar la furia de los nativos Para así hacerlos cómplices de su crimen Pero sin comprometerse Llevar ahora a la isla con el propósito De robar perlas Descubrí que Calimán Y este hombre Señala Atanio Planeaban Apodejarse de nuestras riquezas Y luego vendrá el fuego a las chozas Quemarlo todo Y escapar en un avión que han dejado abandonado Muy cerca de aquí Debemos hacer justicia Para no dejar que la furia de los dioses Caiga sobre nosotros Y que esta isla se convierta en un invierno Las leyes de la isla ordenan Que todo que el hombre Que comete cagabres y delitos Deben mojir Los nativos están exaltados Y enarbolan los filosos machetes Mirando con furia a los prisioneros Boris Kuzbamasar Cruzado de brazos Sonríe triunfante Al francés es astuto Bien Me prepararé a presenciar la muerte de mis enemigos Una vez que sean ejecutados Podré escapar de la isla Y continuar mi viaje rumbo a Kiwi En compañía del pequeño Abel Karam Esta es tu derrota, Calimán Al fin te vencí en el peligroso juego de la muerte Los juicios negocios Ya han ejecutado Ahora mismo De acuerdo con las leyes de la isla mojicana Cribillados antigos Llévenlos hasta las rocas del mar Y yo me encarga que De llenarles el cuerpo de plomo 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 Calimán, Solín, Ivanova, Limpo Y el gigante Tanio Custodiados por los nativos Son llevados hasta una enorme roca A orillas del mar Donde van a ser ejecutados Colóquenlos en la roca Y yo mismo los acribillaré a tígos El francés empuña con pulso firme El rifle automático Mientras el árabe Boris sonríe divertido Este es el momento más feliz de mi vida Al timbre muerto A Calimán Los nativos Amenazando con sus tilosos machetes Llevan a los prisioneros Hasta la enorme roca Donde las olas se estrellan Coronándose de espuma Regresen aquí pronto Déjenlos en la roca Para poder iniciar la ejecución Los nativos retroceden cautelosos Mirando de reojo a los prisioneros Se reúnen en torno a Messier Chalert Y a Boris Husbamazar Contemplando a los prisioneros inmóviles En la enorme roca a orillas del mar El francés Acciona el cerrojo del rifle automático Cerciorándose de que haya suficiente dotación de balas Una ráfaga de plomo acabará con ellos Primero a Calimán Que él sea el primero a morir Descuide, Messier Boris Descuide Todos morirán casi simultáneamente Este rifle automático dispara ráfagas Y solo va a sacar unos segundos Para que todos queden muertos en la roca Después subirá la marea Y las olas arrastrarán sus cuerpos El resto lo consumarán los tibugones Que saciegan su hambre ¿Segue devogando sus gastos? Solín, Ivanova, Limpo y Taneo Miran interrogantes a Calimán Calimán, van a matarnos Ya no podemos hacer nada ¡Quietos! Al peguien movimiento, disparo Calimán, es que permitirá que nos maten Serenidad Serenidad y paciencia Mucha paciencia ¿Reisen sus últimas ocasiones? ¡Y buen viaje al infierno! ¡Se va a disparar! Calimán, nos matarán Siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la intervención Learemos con las mismas armas del francés La traición Y el engaño Calimán Hunde la diestra en el bolsillo interior de su blanca casaca de seda Y sonríe malicioso Tengo algo que cerrar nuestra salvación ¡Henri Schaller! Levanta el rifle automático apuntando hacia los prisioneros Los nativos retroceden ansiosos De ver caer muertos a los extranjeros Y Boris Guzmán Massar exclama ávido ¡Vamos, monsieur! ¡Dispare! ¡Mátelos de una vez! ¡Sí, monsieur! ¡Vean cómo caen muertos sus enemigos! Apunta cuidadosamente Y justo en ese momento Calimán exclama ¡Henri Schaller! Tengo en mis manos algo que seguramente le interesará ¡Vean esto! ¿Eh? ¿Qué es eso? Dos pequeñas bolsas de cuero Que contienen una gran fortuna en terras azules de mar ¡Eh! ¡Mis peglas! ¡Mis peglas! ¡Me las ha robado! Su tesoro ha acumulado durante muchos años Regresará al mar, monsieur Schaller ¡Voy a arrojarlas al mar! ¡No, no! ¡Deténgase! ¡Maldito! ¿Pero cómo se apodejó de mis peglas? ¿Cómo? Es usted muy descuidado, monsieur Schaller Ah, tener una fortuna es muy peligroso Lo cierto es que voy a arrojar las perlas al mar Y usted no podrá evitarlo ¡No! ¡No lo haga, monsieur! ¡No se atreva! ¡Lo mataré antes! Aunque dispare su rifle No logrará evitar que las perlas caigan al mar Se hará difícil rescatarlas entre las olas y la reina Bien, despídase de sus hermosas perlas, monsieur Schaller ¡No! ¡No, monsieur Calimán! ¡No lo haga! ¡No olvídese de las malditas perlas y dispare! ¡Máte! ¡No, no! ¡Mis peglas! ¡No, mis peglas! ¡Allá va, monsieur! Calimán arroja hacia el mar los dos saquitos abiertos Y las perlas se hunden entre las olas ¡Mis peglas! ¡Dispare, dispare! ¡Mátelos, mátelos! ¿Quién diablos piensa ahora en eso? ¿Más importante de que cumpecán mis valiosas peglas? ¿Ustedes, malditos nativos, que espejan? ¡Vamos, vamos! ¡Van a que cumpecán las peglas! ¡Tenemos que sacarlas antes de que se pierdan definitivamente mis peglas! Los nativos, guiados por el francés, se lanzan hacia el mar Hacia el sitio donde vieron caer las perlas ¡Búsquenlas, búsquenlas! ¡Cuánto, pronto, antes de que el maclan! ¡Las tragué pronto, malditos mis peglas! ¡Mis valiosas peglas! ¡Oh, mis valiosas peglas! Y Calimán exclama triunfante Este es el momento de escapar, compañeros ¡No, Calimán! Yo sabía que no iba a dejarnos morir La ambición del francés y su ansiedad por recuperar las perlas Fue más fuerte que su deseo de matarlas ¡Vamos! ¡Atraparemos a Boris! Calimán y sus compañeros descienden de la roca corriendo hacia la playa Los nativos y el francés buscan las perlas desesperadamente ¡Mis perlas! ¡Búsquenlas! ¡Mientras que las dejen a pronto, pronto! Antes de que el mar se las deje para pagar siempre ¡Pronto, búsquenlas! Boris retrocede aterrado Ve acercarse a Calimán y sus compañeros Y desesperado trata de recoger el rifle automático Que el francés ha dejado tirado en la playa ¡Yo no se mataré! ¡Es mi última oportunidad! Logra empuñar el rifle, pero antes de que pueda disparar Calimán cae sobre él ¡Quieto, Boris! Lo desarma fácilmente Y el gigante Tanio cae sobre él también ¡Ahora vas a morir, maldito árabe! ¡No, no! ¡No me va! ¡No me va! Déjalo, Calimán, déjalo No lo necesitamos así Para que nos guíe por la selva lo necesitamos vivo Para ir hasta donde dejó oculto el pequeño Abel ¡Pronto, antes de que los nativos regresen contra nosotros! ¡Descuiden los nativos y Miss Isabel! Pasarán toda la tarde tratando de recuperar sus perlas Ahora vamos hacia la selva, ¡en marcha! Camine, Boris Y ahora, al fin está en nuestras manos ¡En marcha, Boris! Y mientras Calimán y sus compañeros Llevando prisioneros al árabe Se alejan rumbo a la selva Monsieur Henri Chalert y los nativos Buscan afanosamente las perlas Entre el mar y la arena ¡Aquí hay una! ¡Y otra más! ¡No, pego, pego! ¡Jamás las encontrarremos todas! ¡Mis peclas! ¡Búsquenlas, malditos! ¡Búsquenlas, nativo! ¡Maldita sea, Calimán! ¡Mis peclas! ¡Maldita sea, Calimán! ¡Maldita sea, Calimán! ¡Maldita sea, Calimán! ¡Gracias, Calimán! ¡Min al frente a la madrid arenas! ¡Calimán! ¡Joc El sol empieza a ocultarse en el horizonte Calimán, Ivanova, Solín, Limpo y el gigante Tanio Avanzan guiados por el árabe Boris Husbamazar Quien obedece a regañadientes Vamos, vamos, deprisa Boris Llévenos donde dejó escondido el pequeño Abel Carran Esta vez no le perdonaré ninguna trampa, vamos Sí, sí, Calimán, los llevaré hasta donde dejé a escondido al muchacho Pero no, no me maten, no me maten Seguirá el tiempo suficiente para ser entregado a las autoridades una vez que estemos en Kiwi Vamos, camine, deprisa Sí, sí, adivinicio voy Durante dos horas recorren la selva guiados por el árabe Y las sombras de la noche cubren ya todos los rincones de aquella exuberante vegetación Al fin, Boris llega hasta un pequeño claro entre ceibas y manglares Señalando con la diestra Ahí, en ese árbol, ahí, dije al muchacho Calimán y Limpo avanzan hacia aquel sitio Vamos, deprisa, tenemos que encontrarlo Mire, Calimán, ahí está Así es verdad, el pequeño Abel Carran Agua, tengo sed, mucha sed Agua Está ardiendo en fiebre Ha pasado más de un día aquí perdido en la selva Pobre muchacho Mucho ha sufrido en manos de Boris Agua, agua, me muero de sed Agua, agua Está muy delicado Si muere el reino de Kiwi quedará sin gobernante Y eso significará el desastre Tenemos que salvarlo Lograrán escapar de aquella isla y continuar su viaje ¿Qué peligros acechan a Calimán rodeado de enemigos? Limpo seguirá fiel al pacto de amistad con Calimán ¿O lo traicionará en complicidad con Tanio? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Salud Salud ¡Suscríbete al forah!!!! ¡Nos vemos!